Hola que tal, bienvenidos a las breves de la zona, soy Luis Alberto Martínez y a nombre de mi compañera Carmen Martínez les presento la siguiente información. Elementos de la Guardia Nacional fueron atacados a balazos cuando hacían un operativo de vigilancia en la colonia Barranca de Venaderos, en León. La agresión ocurrió después de haber iniciado el operativo alrededor de la medianoche de este martes en la zona poniente de la ciudad. El enfrentamiento, que duró más de cinco horas, dejó como saldo un fallecido y tres personas detenidas, entre ellas una mujer, presunta esposa del fallecido, y dos menores bajo resguardo del DIF, quienes se presume son hijos del finado. La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato tiene registrados dos casos de desaparición forzada en el año 2019. De acuerdo con la respuesta obtenida bajo solicitud de acceso a la información, de ocho casos registrados por esta instancia entre 2012 y 2019, destacan los últimos dos, el del 27 de febrero del 2019 contra elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y el caso más reciente, que se registró el pasado 7 de agosto contra elementos de seguridad pública del municipio de Abasolo, que ya está concluido en el expediente 207 diagonal 19 guión B. A la fecha se han perdido más de 7 mil empleos en el sector de la construcción por falta de obra pública en el Estado, por lo que la deuda que pide el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo por 5 mil millones de pesos es necesaria, señaló el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Francisco Javier Padilla. Bajo el esquema de inversión pública privada, Guanajuato Leasing Services fue lanzada por el gobierno del Estado, en donde el 49.5% será aportado por el Fondo de Pensiones del ICEG. El arrendamiento de vehículos de dependencias, así como renta de maquinaria de la industria manufacturera, serán los objetivos de mercado de la arrendadora financiera Guanajuato. Recuerde que los detalles los puede ver en www.zonafranca.mx, síguenos también en redes sociales, más adelante viene mi compañera Vania Jaramillo con más información.